En esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, Daniel Méndez empezó a llorar después de que Nicole Chávez le dijera las verdades y viceversa, Daniel Méndez también a Nicole Chávez pero aquí les traigo más contexto de lo que pasó y por qué Daniel Méndez está llorando y desahogándose con las cámaras, obviamente en el clóset o en el guardarropa pues bueno, ahora sí, Daniel Méndez estaba diciendo que prácticamente extraña mucho a su hermano que lo ocupa y que todo lo hizo para defender sus valores, sus ideales pero aquí va la parte de Nicole y ya entenderán un poco más el contexto Nicole dice lo siguiente Yo solo vi que Daniel me empezó a gritar a defender a no sé quién, a Patty, obviamente y que estaba mal todo lo que estaba haciendo y que Nicole de repente también le dijo no mija, obviamente pues yo puedo hacer lo que yo quiera obviamente yo puedo decir o no decir y además tú no eres mi mamá, no eres nadie por el cual estás reclamándome y pues lo siento, no me puedes estar reclamando, sea como sea yo soy independiente, yo no voy a dejar como más que nada caer en tus trampas o algo así parecido, lo quiso dar a entender a Daniel Méndez y después que ya Daniel estaba pidiendo perdón el error lo comentó Daniel Méndez al querer reprocharle a Nicole Chávez simplemente pues no le hubiera dicho nada y ya se hubiera dejado de ella y si en algún punto hubiera querido tener como a ver qué pasó o no pasó con su amistad hubieran hablado pues más simple y no como lo contó Nicole Chávez que lo veremos hasta el día de mañana sí es cierto que Dania empezó a reclamar que porque a ella no le gusta que estén hablando de Patty o no y siento que sí la regó Dania Méndez por las declaraciones que ella dice que dice que es mejor quedarse callada a ella porque es como les digo chicos la verdad es una cosa que Dania les iba a salir peor librada debido a que Nicole Chávez pues está dando su expresión pues de que ella quiere y ella lo va a seguir siendo no porque alguien le diga cállate no se va a callar es lo mismo que estaba pasando aquí y Daniel Méndez no entendió eso ella pensó que diciéndole a Nicole pues esto está mal y ella iba a entender y pues no ahora ya es un adulto chicos y no se tienen que regañar ya ellos verán que hacen con su vida etcétera chicos la verdad etcétera pues también Nicole Chávez ya armó su plan pero pues eso va a ser un poco más adelante cuando más que nada ella dice que espera que no traicione Dania Méndez a Nicole y ella piensa que no la va a traicionar no sé suscríbete, comparte, dale like recuerda que nos seguiremos viendo en más videos chao chao